Oiga, con este asunto de Alex Sintek y este jovencito inglés, Lemon Break, cuando yo me enteré que no estaba yo aquí en México, realmente a mí me pareció una cosa muy desagradable. Hiciste coraje. Hice mucho coraje. Pero hice mucho coraje porque pensé, ¿por qué Alex le siguió la corriente en la explicación de algo que lo dejas ahí y se acabó? Claro. Pues, ¿qué pasó ahora, mi querida? No ha parado el chavo. No ha parado. ¿Sabes qué pasa? Que ha recibido muchos mensajes y muchos ataques de que está inventando, de que la cuenta de Alex Sintek no es la cuenta oficial de Alex Sintek desde donde supuestamente salieron los mensajes. Entonces, este chico dijo, no, 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 a ver, yo les voy a demostrar que sí es cierto. Entonces, publicó un video, que es el que estamos viendo a continuación, en donde se va mostrando poco a poco, en donde él va mostrando cómo fue llegando... Paso a paso. Paso a paso, cómo llegó a descubrir que sí era Alex Sintek. Y él dijo, yo voy a demostrar que sí es Alex Sintek, a mí no me van a venir a decir que yo soy el que está inventando la cosa. Pero fíjate, la situación está tan... Eso jamás lo puede demostrar, ¿eh? Jamás puede demostrar que sea Alex Sintek el que con su puño y letra haya escrito, porque podría haber sido cualquier otra persona desde el teléfono. Hay miles de formas y miles de aristas. Pero puede ser alguien desde la cuenta de Alex Sintek. Pero Daniel, lo puede ser todo. Pero eso no lo ha negado nunca Alex Sintek. El descrédito que, en primer lugar, este muchacho es maléfico. Porque al final de cuentas, ¿por qué tiene que lastimar? ¡Ya pasó, ya! Además, ni que le hubiera dicho que... ¡Nada! Pues no, a ver, yo insisto, pero sí es delicado al final del día. Supongamos que sí fue Alex Sintek, porque, ok, no sabemos si fue. Él lo aceptó. Alex Sintek lo reconoció. Y entonces, ¿por qué están diciendo que no viene de la cuenta de Alex Sintek? Y ya le digo, pero eso será a otras personas. Pero Alex Sintek ya claramente lo dijo, lo escribió y le dijo que fue una broma. Primero dijo, no recuerdo yo esa conversación. Exacto. Y luego dijo, pero bueno, fue una broma. Fue una broma. Y me disculpo. Pero al decir fue una broma, quiere decir que lo escribió. Que sí fue, claro. Pero de ahí a todo lo demás, mira, ¿cuál es tu opinión, Peter? Porque yo de repente... Yo creo que Alex Sintek se fue de la boca o de la escritura. Se equivocó. Al estar chateando, en primer lugar, con un menor de edad. A lo mejor no pensó lo que estaba haciendo. Porque tú ya sabes quién está del otro lado de la línea. Entonces, y luego, cuando ya vio la respuesta del fulanito, tenía que haber quedado callado ya para siempre. Sí, yo también creo. Haber cortado ahí todo, para que no ocurriera todo esto que está ocurriendo ahorita. Sí, porque también este chavo... Ahí, él tuvo un error, ya que lo deje. Porque ya este niño, ahora lo que quiere es joderse a Alex sin conocerlo. Alex no ha salido a declarar nada hasta el momento. Se ha mantenido callado. Y sabemos que si algo no hace Alex Sintek es quedarse callado. Se ha mantenido callado bien para que no cometa más errores. Yo creo que ya debería de salir a hablar con los medios o mandar un comunicado, lo que quiera, y decir, soy yo, no fui yo, qué sé yo, porque creo que... Pero pues él lo puso, él se lo escribió ahí. Yo creo que, a fin de cuentas, no tiene que explicarle nada a nadie. A nadie. Pues su reputación está en juego. Más que a las personas cercanas a él. Sí, a su familia. A su familia. Sí, a su familia. De ahí en fuera, o sea... Te recuerdo que por una cuestión así, se quedó sin el tema de la UNICEF. Por una cuestión de reputación, se quedó sin lo de la UNICEF. Es que se va de la boca. ¿Qué tal que el día de mañana ya no lo quieren contratar en ciertos lugares porque dicen no? Que sería muy grave, por una broma tonta. Por eso yo sí creo que tiene que salir a decir algo. Y más, como hay una doble moral en todo... Claro. Bueno, pues mire, yo creo que aquí podemos dividir opiniones. La mejor es la de usted en su casa, público. Pero bueno... Deяниos... Porque en el día de hoy... Es que cuando pasa... Es que si te sale... Es que no hay una tonta. En el día ce squeal... Gracias por ver el video.